¡Yay! ¡Buenas! Duré mucho tratando de conectar este coso y no había señal Vamos tarde, pero vamos Y no estamos tan lejos, que es lo bueno Entonces creo que vamos a hacer un ratito Saludamos y luego creo que hacemos otros Diez minutitos de volviéndonos a la casa Porque no estamos tan lejos Entonces creo que sí, puede ser un gran plan Sí Es quince minutos, dependiendo de si está Con Hulsey Total Oigan, el highlight que me puse con afán y con desespero Y un poco de miedo Siento que se ve como lindo de noche Me gustó Hola, people Son las nueve Y es extraño porque como está Oscureciendo tarde en Miami Siento como si apenas fueran las seis y cuarenta, ¿sabes? Ya Como que es muy raro Que ya son las nueve Ustedes ¿Qué hacen? Me necesito como Sí, alcanzamos a orinar La verdad, por eso muchas veces vamos tarde Porque vivimos orinando Total Pero bueno Hola Nacha Hola Lucía Yari Nani Daniela Bárbara Ali Ari Me da amor Yari Kachi Se puede tomar cinco Fácil Yo me puedo tomar tres Que de pronto si es más del común Yo tomo mucho el Pero Hacemos mucho pipí O sea A comparación de la gente Que conocemos Hacemos mucho pipí Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola He escuchado muchas veces Que es muy peligroso Tener la luz interna Del carro prendida Manejando ¿Cómo que genera distracción? Creo que no Oh my god Chiqui Gorda No conozco este carro No lo estoy diciendo Mami ¿Ahora tú sabes que no hablo? ¿Dónde estará el bikeway? Ah, acá Auto Ahora sí Estás haciendo un ataque Listo ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Se me acaba de olvidar Estamos hablando del chichí Y luego estamos hablando Ah, de la luz Que es peligroso Porque genera distracción Entonces no puedo prender la luz Dentro del carro, queridos Es verdad Oigan Yo moría Porque nos dieron nuestro carro mañana Y nunca supe Porque creo que Como he estado en Twitch No hemos podido ver Pero nunca supe Qué dijo el señor Yo te dije Que iba a intentar Pero Pero no Dijo nada más Sí, eso sé A eso me refiero De ahí no sabemos más Exacto Porque sería ideal Que mañana lograran hacer eso Sería hermoso Ay, sería un hit Pero ¿sabes qué pasa? Que como Cacha Domingo Quién sabe si Sabe, sabe Ojalá 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 Te imaginas llegar Y que este ya está Con un negrito Oigan, sería hermoso Ya quiero carro Ahorita lo voy a volver a escribir Sobre todo porque A ver, Cacha ya hizo El test de manejo El presencial también El literal Que te ponen a manejar Y fue muy curioso Porque a Cacha Le tocó Su examen De una forma Que yo nunca he escuchado Que lo hicieran Y es como que Había alguien parada En el parqueadero, ¿verdad? Ajá En un parqueadero grandote Había La profesora de manejo pues Estaba parada ahí afuera Y habían unos conos Alrededor del parqueadero Y era un parqueadero abierto Y la vieja me llamó Por teléfono Ella se hizo como En cierto lugar del parqueadero Y me llamó Y me decía Listo Yo te voy a decir ¿Qué hacer? Avanza al primer stop Y yo Ok, avanza al primer stop Por teléfono Por teléfono Voltea a la derecha Yo volteaba Listo, ahora voltea a la izquierda Y para cuando te diga que pares Stop Entonces paraba Después, listo Parquea dentro de estos conos Listo Como me dijo todo por teléfono Cero andar en carretera Cero andar por una calle normal No, en un parqueadero fue como Voltea a la izquierda Voltea a la derecha Prende las luces Oh fuck Eh, sí, voy bien Sí, muy raro Entonces no era como No era como que alguien iba en el carro con ella Ni la sacó de la autopista Nada En un parqueadero Y por teléfono Entonces le decía Avanza, parquea Gira a la derecha O sea Entonces yo Le digo a Calle Que me ayude Ya sabiendo que haces el examen Mi examen igual Nos tocó correrlo Por un viaje Por el de Coachella Entonces le digo a Calle Que más bien Un día vamos a un parqueadero Y me haga a mí Literal el examen Que le hicieron a ella Para yo asegurarme Que sé hacer todo Y luego hacer mi examen Pero Quiero practicar Con el carro Con el que va a hacer el examen O sea Ya nuestro carro Exacto Entonces también Tengo muchas ganas De que ya llegue Porque ya que He empezado a manejar más Quiero Como estar muy cómoda En el carro No hay que uno Le coge el tiro A su carro Sabes Como Exacto Se amaña mucho A como frena el carro Como acelera Como es de suave Como no Entonces sí Exacto Y sé que se ve muy oscuro Pero Se ve lindo Íntimo Y romántico No sé si están haciendo Ese examen En todos los lados Y no sé Si es por COVID Yo también Pero pues eso fue hace muy poco También Entonces puede que sea Como el nuevo método Un OUS Me toca averiguar A ver si sí lo siguen haciendo así O si ya volví a la Normal de André Con ellas Para ver Que te tengo que poner A estudiar más Si ese o este Que igual fue demasiado Botado el examen O sea No tuvo mucha sensación Es como para Voltea a la izquierda Voltea a la derecha Haz un giro aquí Si Toca practicar Quiero Estar muy cómoda En el carro No Es un carro Automático Siento que O sea Como que entiendo A la gente que le gusta Manejar manual Yo aprendí igual En manual Me tocó en Bogotá Cuando yo hice mi Curso y mi examen Y lo que sea Me tocaban en manual Todos los días Jamás me pusieron Un carro automático Y entiendo como La sensación De aprende De la manera Más complicada Para que luego Todo te parezca más fácil Y si es verdad Que si sabes manual Pues el carro Que sea que te pongan Pues lo sabes manejar A la perfección Pero como que yo también Creo que uno también Tiene que ir como Con la evolución De la tecnología Y del universo Y del planeta Y así como el internet Y el metaverso Creo que eventualmente Van a haber solo Carros automáticos Entonces como que pues no No le veo como el sentido Ahorita estresarme Para volver a acordarme De manejar manual A la perfección La verdad Ustedes manejan En manual O en automático Si el clutch Es un desespero Y los cambios Y ay no Que hueva En cambio con este Es como que Un carrito de golf Acelero, freno Acelero, freno Sobre todo para mí Que soy nerviosa ya Y que son muchos estímulos Como el ver Hacia donde cojo Salir Que mirar al espejo Que los ruidos Que no me hablen Que tal que estoy nerviosa Imagínense eso Más primera, segunda Clutch Baja revolución Subir revolución No, no, no Para nada A mí pónganme automático Y que yo me concentres En la calle Me parece que es hasta más Seguro Como tener menos cosas Por las cuales pensar Me parece que permite Más que me concentre En mi alrededor Mira tú Qué lindo Ese parqueadero Estaba ahí puestico Para mí Bueno Mis babies Esto fue rápido ¿Cuánto fue? Nueve minutos y medio Guau, qué rápido Voy a esperar literal Hasta que vayamos A entrar por esa puerta Sí, es verdad Cuando te acostumbras A Manuel Ya no lo piensas Eso sí es cierto Pero no Mientras me acostumbro No es tan rápida la costumbre Me da mucha pereza La verdad Oigan Nunca les he dicho Pero gracias por Todo eso que mandan Cositos Y los subs Y todo eso Y por suscribirse Y todo Demasiado hermosos Y a las que hacen Demods De verdad Son demasiado hermosas Además hacemos un chingo De twitches Como yo le digo Y un chingo De horas Y es demasiado romántico Muchas gracias Ay Queríamos A quitar los ojos Bueno Mi celular Lo tienes por ahí Mi cartera Y ya Vamos Gracias Vamos igual a entrar Saludar un ratito Y volvemos ahorita Por unos 15 minutos Sí Los amo Bye Saludar un ratito